¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy en la segunda jornada de la Copa América de los partidos que se jugaron primero entre Argentina y Chile en Río de Janeiro y después entre Paraguay y Bolivia en Goiania. En el primer partido de Argentina-Chile, el plato fuerte, diría yo, de la jornada terminó con una nueva decepción para el equipo argentino, porque hacía pocos días habían empatado en Santiago del Estero en partido por la clasificación para el Mundial y de alguna manera se volvió a repetir una situación, y es que Argentina estaba en ventaja y no la pudo mantener. Esto no es nuevo en la selección argentina, que desperdicia ocasión tras ocasión. Veníamos insistiendo en otros vídeos que ustedes pueden ver del canal, hay muchísimos, sobre la inexperiencia de Scaloni y sobre algunos cambios que terminan siendo perjudiciales justamente por no manejar esas situaciones. La selección argentina empezó bien el partido ante un Chile que daba una gran ventaja porque no tenía en sus filas Alexis Sánchez. Recuerden que en el partido anterior, en el partido por la clasificación en el Mundial de Qatar, no había estado Arturo Vidal. Es decir que Chile dos veces le dio ventaja a Argentina en estos partidos jugados en prácticamente 15 días de diferencia. Sin embargo, Argentina no le pudo ganar ninguna de las dos veces. En el caso del partido de Río de Janeiro, el partido debut de ambos por la Copa América, el seleccionado argentino jugó un partido correcto en el primer tiempo. Por momentos inclusive dominó jugando bien, con pelota al pie, creando situaciones de gol, haciendo circular el balón por toda la cancha. Sigo creyendo que hay un problema estructural en la selección argentina y es que no puede tener tres volantes detrás de Messi, sino que tienen que ser dos y un tercero que me parece de pole está de más y entonces agregar un jugador al ataque. Lionel Messi no puede estar recorriendo tanto terreno de juego, yendo a buscar la pelota a la mitad de la cancha y después otra vez haciendo un gran desplazamiento hacia el arco contrario, porque va a cumplir 34 años de acá a pocos días. Entonces ya no es un jugador tan joven, es un jugador más bien veterano, por más que conserve intacta su calidad técnica, y esto se pudo ver en el golazo de tiro libre que marcó con la selección argentina un tiro libre recto al arco con Messi en general en el Barcelona, y en Argentina estaba pasando menos, pero suele ocurrir que es medio gol. Y bueno, pasó otra vez en este partido contra Chile. El problema es que, por ejemplo, en este caso, en este partido Nicolás González, que es un delantero que a mí me gusta mucho y que vengo señalando que tiene mucho futuro, perdió de tres a cuatro goles un poco por ansiedad, un poco por llegar un segundo tarde a la jugada, y Lautaro Martínez no está derecho con el arco, no está en un buen momento, está en mala racha en el momento de convertir. Pero me parece que más allá de estas cuestiones que son puntuales, la selección argentina tiene un problema estructural, que es cómo se paran la cancha, se paran de una manera demasiado conservadora para lo que es la historia argentina y para los jugadores que tiene. Entonces, me da la sensación de que ese es un primer problema, pero claro, si después a eso le agregamos que el equipo se desinfla ante la primera situación, por ejemplo, yo creo que la defensa no está dando garantías hace mucho. Es cierto que hubo que rotar, porque hubo jugadores con COVID, jugadores lesionados, estamos hablando de Martínez Cuarta en un partido, Cristian Romero en este último partido, entonces terminó jugando Otamendi en una ocasión, en otra no estuvo Otamendi. Yo creo que Otamendi está más para salir que para entrar, es otro jugador que está en una baja considerable, pero lo cierto es que la selección argentina no da garantía. Fíjense ustedes lo que pasó con el lateral izquierdo. Estuvo cuando Tagliafico, lo sacó Scaloni de Tagliafico por una mala actuación frente a Chile en el partido de clasificación para el Mundial. Entra Cunha, juega contra Colombia, lo saca Cunha porque tampoco lo convenció, vuelve a poner a Tagliafico. Tagliafico le hace el penal a Arturo Vidal que resultó el empate parcial y después definitivo de Chile sobre Argentina, un penal que ataja a Emiliano Martínez de gran momento, realmente gran momento a Emiliano Martínez que está aprovechando bien su vocación para ser titular y de rebote Vargas marca el gol. Entonces, bueno, a partir de ese momento una cosa que también está pasando mucho es que el equipo argentino se desinfla, yo no diría solo anímicamente, me parece que también en ideas, no es una cuestión solo anímica, porque después sale a buscar el resultado, pero me parece que le entra una especie de desesperación, es como un déjà vu, como que el equipo argentino se da cuenta que otra vez va a estar en una situación de remontar o de tener que salir a buscar un resultado cuando merecía ganar el partido porque realmente lo merecía. Pero bueno, estas cosas en fútbol ocurren, te pueden hacer un gol, te pueden empatar o inclusive estar ganando y después tener que remontarlo y un equipo de carácter lo tiene que conseguir. Si uno está bien parado y tiene los jugadores, lo tiene que conseguir la selección argentina, ahí es como si se paralizara. Y para terminar, el último punto que me parece que hay que destacar son los cambios de Scaloni. Creo que Scaloni está pifiando con los cambios siempre, por lo menos con uno, y me parece que esto hay que destacarlo porque un entrador está para reforzar el equipo o para ajustarlo o para cambiarlo cuando es necesario. Entonces, no puede salir Lo Celso, que es la rueda de auxilio de Messi, el que mejor estaba interpretando el partido al primer tiempo y saca a Lo Celso para poner a Di María, me parece que no es la cuestión y después creo que tampoco acertó con el cambio de Palacios por Paredes. ¿Por qué? Porque son jugadores distintos, Palacios es un volante mixto, Paredes es más un ex número 10 que ahora juega de número 5 y que tiene el primer pase. Entonces se necesitaba el primer pase y se necesitaba también a Lo Celso. Tal vez el jugador que vengo insistiendo y vuelvo a insistir incluso en este partido debía salir, era Rodrigo Depol, que me parece que estaba de más, no porque no sea un buen jugador, sino que la función que cumple Depol no era necesaria y sí un delantero más. Cuando entró Di María ya todo era un borbollón, ya todo era una confusión, Di María hizo lo que pudo, pero me parece que ya el equipo no sabía dónde estaba parado. Me parece que son muchos nombres, pero que todos juntos hacen un menjunje, no termina siendo un equipo equilibrado y Argentina volvió a perder una oportunidad y dos puntos muy importantes ante Chile, que creo que sale más ganando que perdiendo contra Argentina por esta falta que tuvo de Alexis Sánchez. Vamos a ir al segundo partido, el que se jugó después en Goyania, raro partido, raro partido entre Paraguay y Bolivia. ¿Por qué digo esto raro? Porque Bolivia tenía cinco casos de COVID, jugó con varios suplentes y aunque Paraguay parecía un poco mejor que Bolivia al principio. Paraguay tiene algunos jugadores en ligas importantes, estamos hablando de un Almirón que juega en la Premier League, estamos hablando de los hermanos Romero que juega en el fútbol argentino, estamos hablando de Junior Alonso que juega en el fútbol brasileño, es decir, una cantidad de jugadores importantes y sin embargo el partido era equilibrado con una leve diferencia para Paraguay hasta que llega un penal por una mano de Nismedia, bueno es un penal que termina convirtiendo a Saavedra y a partir de allí, a partir de promediar el primer tiempo, Bolivia es como que pudo aguantar los embates de un Paraguay que no encontraba ideas para llegar hasta el arco de Bolivia, algo raro porque uno pensaba, bueno, el candidatazo a ganar el partido era Paraguay, pero bueno, Paraguay atacó, atacó, pero sin demasiadas ideas como decía, sin llegadas claras, tuvo alguna que otra nada más, pero después en general me parece que el primer tiempo Paraguay pagó mucho la culpa de no haber encontrado un camino claro, ¿no? Sobre la última jugada del primer tiempo, el árbitro había dado 8 minutos, 8 minutos de descuento, ahora vamos a hablar también de eso, llega la expulsión de Cuellar, justo cuando se iban al descanso, bueno Bolivia casi se va al descanso, 11 contra 11 y 1 a 0 a favor, en la última jugada se va expulsado Cuellar y Bolivia queda con 10 para todo el segundo tiempo, ese fue creo que el momento gravitante, porque cuando sale el segundo tiempo Paraguay ya, sabiendo que tiene un jugador de más, el dominio fue abrumador, fue total, al principio perdió cantidad de goles importantes, pero ya eso significaba que estaba al borde del arco de Bolivia, hasta que por fin llegó el empate de Romero Gamarra y a partir de empate ya en muy pocos minutos llegaron los dos goles de Ángel Romero para un merecido triunfo 3 a 1 que pudo haber sido inclusive mayor, inclusive su propio arquero, el arquero paraguayo, estuvo prácticamente de descanso, faltaba que le alcanzara un libro para leer porque realmente fue casi testigo del partido y nada más, el dominio fue total, claro, 11 contra 10 y con un equipo boliviano con algunas suplencias, me parece que es un resultado justo y que pudo haber sido todavía mayor. El último punto que quiero tratar es el del VAR, porque no puede ser lo que está pasando en la Copa América, uno compara con la Eurocopa y en la Eurocopa todas las jugadas polémicas que van al VAR duran segundos y en la Copa América cada vez que hay una jugada polémica para el VAR dura 3 minutos. Es una barbaridad porque entonces hay dos jugadas polémicas por tiempo y hay que descontar 8 minutos. Entre los cambios, las jugadas polémicas y alguna otra lesión, 8 minutos por tiempo. Entonces el partido pasa a durar 2 horas. No puede ser, algo tiene que pasar, la Comebol tiene que encontrar una manera de solucionar esto porque he visto a Eduardo Berizzo, el técnico argentino de Paraguay, ya no protestando a favor de su equipo. Hubo momentos en que Berizzo protestaba en el partido Paraguay-Bolivia por la cuestión de tiempo, diciendo, pero a ver, ¿hasta cuándo van a estar con esto? Es decir, me parece una protesta legítima. Bueno, mis jugadores están esperando ahí cruzados de brazos a que ustedes definan. Eso no puede ser. Los seres humanos tienen que tener capacitación y no son mejores o peores en un continente y otro. No puede ser que en Europa dure 30 segundos y en Sudamérica 3 minutos. Algo tiene que estar pasando y eso debe ser corregido. Espero que les haya gustado este video. Les pido que pongan me gusta acá abajo, que compartan estos videos, que opinen también sobre qué les pareció esta jornada, qué equipos les parece que son los candidatos a ganar la Copa América y también suscríbanse. Suscríbanse. Hasta la próxima.